Ego ambición y también la visión para ser el mejor Meto huevos, cabrón, matinaria de flow que siempre quiere más Maquilándote más, dos chingones, Garnal, HMRA, de nuevo es aquí Robiendo la base también es el mic Sigan hablando, sicones, pinches putas ratas, pa' mí son culones A huevo, mis brothers, seguimos a flote, saludos a Lancer, también para Robby Siempre quiero money, también una molly pa' que tu chamaca se ponga bien corny Anda enterada, toda la raza, Santa Teresa rifando la casa Guacha la balanza, se vamos pa' acá, este pinche estilo no puede parar Ando con toda la bandera, lo quiera, tras lo quiera Haciendo lo que quieras, la randa está Ando con toda la bandera, lo quiera, lo quiera, lo quiera Haciendo lo que quieras, la randa está Hay beso con todo pa' que sepa acción, dame pela la ñonga tamaño anaconda Esto es puro arte como la Yoconda, seguimos activos por todas las horas Traigan otra ronda que esto nunca para, cervezas activas y muchas cosas raras Yo tengo actitud, dejo cosas claras, puro armamento de rima pesada Extraordinariamente me siento vivo, sigo prendido Guacha loquillo, este sonido te vuelve chido Bien extasiados están tus sonidos Es que suena bien, mamalón, otro pedo mi pinche bro No me gana la verdad que no, como Messi me siento campeón Puro pa' arriba y pa' del ala sigo sin mirar atrás Fíjate nomás aquí cuánto tiempo yo le he batallado Pisamos la lona pero no me rindo, todo lo contrario volvimos activos Más fuerte, más loco, sí más pinche pinto Más fuerte, más loco, sí más pinche pinto Ando con toda la bandera, lo quiera, tras lo quiera Haciendo lo que quieras, la randa está Ando con toda mi bandera, lo quiera, tras lo quiera Haciendo lo que quieras, la randa está Ando con toda la bandera, lo quiera, tras lo quiera Haciendo lo que quieras, la randa está Ando con toda mi bandera, lo quiera, tras lo quiera Haciendo lo que quieras, la randa está Haciendo lo que quieras, la randa está Haciendo lo que quieras, la randa está ¡Suscríbete!